Nacional, vamos a revisar la actualidad informativa. En esta parte del programa recibimos invitados Yandir Logiodice Ayala, no sé si lo pronuncia bien, Secretario General Nacional del Partido Centro Democrático. Así, ingeniero civil, bienvenido Yandir a Globovisión. ¿Cómo está? Bien, bien, hermano. Muchísimas gracias por de verdad recibirnos en este Globovisión, la casa de todos. De verdad, Globovisión se ha caracterizado por ser un canal imparcial donde todos podemos venir y opinar con bastante propiedad y eso es importante. ¿Y ese apellido, chamo? Bueno, mira, yo vengo de mi familia de descendencia italiana, ¿no? Y todo el mundo, eso siempre causa un poco de surficacia por el tema de mi color, pero bueno, mi abuela vino a Latinoamérica, se enamoró de un mulato y bueno, aquí nacimos algunos de mi color. Somos multiculturales, multirraciales. Así es. Y somos iguales, además. Así es. ¿Cómo se pronuncia? Logiodice. Logiodice. Bueno, Yandir, ustedes están haciendo un trabajo, un recorrido por el país como parte de una gira del partido. Coméntanos un poco acerca del objetivo que tiene la organización, en qué punto de todo este panorama político se encuentran y cuál es el diagnóstico que han encontrado en la Venezuela profunda. Bueno, sí, bien, nosotros tenemos desde el año pasado pues un recorrido en toda Venezuela examinando primeramente la política nacional que vemos que es una política que de ambos lados está bastante desgastada. Consideramos que hoy el centro democrático nace no por una necesidad de tener un partido más en Venezuela porque de verdad, si vamos a la realidad, hay muchísimos partidos hoy que la sociedad los ve como innecesarios. Nosotros creemos que los partidos son partes fundamentales para que la democracia subsista en un país como el nuestro que está bastante golpeada. Pero no es solamente tener un partido por decir yo quiero tener un partido político. Si nosotros partimos de la política del hacer, si la política no te sirve para ayudar, entonces la política no sirve. En el centro democrático nos hemos caracterizado por hablar menos y hacer más. Nosotros vemos en el Zulia, por ejemplo, nuestra concejal Victoria Silva, que ayer estuvo en la reunión con los médicos tratando temas profundos de lo desgastado que está por lo menos la parroquia San Isidro, que es una parroquia que está bastante destruida. Es verdad que hoy por hoy en la gestión nueva se le ha metido muchísimo la mano al Zulia. Yo por lo menos el año pasado cuando estuve en el Zulia casi lloro cuando fui porque tenía un tiempo que no iba y cuando lo veo es el Zulia totalmente destruido. Hoy verdaderamente con Manuel y con Rafael Ramírez ha cambiado muchísimo la cara del Zulia como algunos otros estados que también ha cambiado. Nosotros en el centro democrático mantenemos una mira en una política inteligente. Cuando hablo de una política inteligente no es una política de seguir peleando como han pasado estos 23 años que no nos han llevado a nada. Nosotros somos un partido de la alternativa democrática. De hecho estamos en conversaciones con la nueva plataforma democrática. Hemos tenido algunas conversaciones, algunos acercamientos con el doctor Omar Barbosa, lo cual vemos interesante porque aparenta que esta nueva plataforma va a ser una plataforma más abierta. Nosotros en el centro democrático vamos a apostar a eso siempre, una política amplia donde de una vez por todas la oposición venezolana le dé al venezolano lo que está pidiendo que es integración y unidad porque eso es lo que hoy busca el venezolano civil, el de a pie, perdón. ¿Quiénes están conformando la organización en este momento? Y me refiero en ese trabajo estructural que realizan en todo el país, ¿no? En este momento. Correcto. Bueno, en el estado Apure tenemos una compañera que es contadora, se llama Denny Ruiz. En el estado Monagas tenemos al compañero Maiker Arcia. En el Zulia está el compañero Marcos Rivero y así por nombrarte algunos. Dentro de la dirección nacional el presidente del doctor Carlos Alaimo Mancuso, empresario del Zulia, hoy en el exilio por razones políticas. Está mi persona como secretario general, la ex senadora Odalis González y así un mundo de personalidades que se está sumando. Es que eran los naturales, locales, que han venido a hacer un trabajo social cercano. Sí, y lo importante es que del centro democrático es que todos los dirigentes venimos de las bases, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo vengo haciendo política de hace 16 años en el estado Apure. Imagínense hoy en la dirección nacional de un partido. Más allá de todo esto, yo vine de un pasado en Primera Justicia, yo estuve en la dirección nacional de Primera Justicia también, en la juventud. Pero el hecho de destacar esto es porque en el centro democrático le estamos dando la oportunidad a las personas. No necesariamente tú tienes que ser político para estar dentro del centro democrático. Nosotros creemos que la política hoy ha fracasado porque dejamos a un lado a los catedráticos, dejamos a un lado a esas personas que se han preparado para dirigir un país, que conocen de la economía y que hoy lo hemos hecho a un lado porque simplemente no pertenecen a un partido político, no tienen un carnet de un partido político, cuando ellos tienen mejores propuestas que inclusive los que están dentro de la esfera política. Ahora, ¿cuál es la propuesta del centro democrático en el camino presidencial? Alguien me dijo en esto, bueno, pero ¿por qué están hablando de presidenciales si eso es en el 2024? Bueno, las organizaciones tienen que aceitar su maquinaria, como dicen en el PSU, por ejemplo, pero bueno, ajustar los detalles y organizarse para poder lograr el objetivo. ¿Qué proponen ustedes en ese sentido, considerando, veía una nota hace unos minutos del diputado José Gregorio Correa que decía que hay más de 30 precandidatos presidenciales? Hay que ver, ¿no? Obviamente hay aspiraciones, todo el mundo quiere ser presidente y sacar a Maduro y no sé qué, pero bueno, pero los 30 no pueden medirse con el presidente porque entonces va a ser un desastre. ¿Qué proponen ustedes frente a eso, esa diversidad de candidatos? Bueno, justamente bajo esa diversidad, que no solamente son 30, yo creo que ya va la lista un poquito más larga, ¿no? Nosotros le hemos propuesto al país y le hemos propuesto a la Alternativa Democrática que firmemos un acuerdo de salvación nacional real, que es un acuerdo de salvación real para nosotros desde el Centro Democrático, donde todo aquel que quiera participar en estas primarias que deben ser muy amplias, que participe sociedad civil y todo lo que sea contrario a lo que hoy está en Miraflores, debe participar en unas primarias para medirse y elegir un solo candidato, un solo candidato que debe representar a la Alternativa Democrática. Este acuerdo de salvación sería un pacto entre todos esos precandidatos en comprometerse con la sociedad venezolana, entiéndase bien, con la sociedad venezolana y no con ningún partido político o alguna plataforma, en respetar los resultados de esas primarias, porque eso nos va a permitir una realidad, ver a ciencia cierta quién le importa al país y quién está porque quiere ser presidente en un quítate tú para ponerme yo que no es lo que requiere el venezolano. El venezolano requiere una persona con seriedad que asuma el liderazgo del dirigir un país como el nuestro, que es tan rico pero que está muy golpeado por simplemente políticas erradas. ¿Quién debe ser el presidente? ¿Cuál es el perfil que merece Venezuela? Lo respondemos al regreso de la pausa con este contexto que nos acaba de dar de las organizaciones políticas que están echándose cuchillo para ver quién va a ser el nuevo candidato presidencial que va a enfrentar a Maduro. 6.57, estamos en vivo, conversamos con Yandir, lo que hoy dice Ayala, secretario general nacional del Partido Centro Democrático, en vivo por Globo Físico, y conversamos del perfil presidencial, le preguntaba antes de la pausa, en ese tirayancojo que tiene la oposición y que no se ponen de acuerdo, necesita un líder, ese sector del país, que represente la expresión de la mayoría de los venezolanos. Y digo mayoría no por ser sesgados, sino porque ciertamente el rechazo que tiene la administración del presidente Nicolás Maduro supera, por lo menos en este momento, el 70%, lo cual habla que el país requiere o exige un cambio de gobierno. Pero ¿quién debe ser el nuevo presidente? Porque se requiere un perfil que se corresponda con la realidad de la población y con lo que piensa la gente. Sí, bueno, mira, de verdad que hoy por hoy esa cifra del 70% es válida, es una cifra que existe, pero no solamente es que rechaza la gestión del mandatario, sino que rechaza hoy una división política que hay, una segmentación política que hay en Venezuela. Hoy el 70%, ni siquiera el 70%, casi el 80% no cree en nadie. Y no cree en nadie, y ojo, no es que esté hoy en Venezuela resaltando de nuevo la antipolítica, no, yo he querido llamar esta tesis distinta, es antipolíticos, porque antipolíticos... O antipolitiquería, ¿no? O antipolitiquería, esa sería la correcta, porque hoy los venezolanos están muy claros que la política es necesaria porque en todos los sectores del país sin política no funciona, una política educativa, una política de salud, una política cambiaria, el venezolano aprendió de eso, ¿no? Pero lo que no quiere seguir escuchando es a personajes políticos que vienen a diferentes espacios a hacer de una cosa, a hablar de cosas que no cumplen, a hablar de promesas que no llegan a nada. No, si le revisas el perfil, entonces todos tienen rabo de paja. Unos llamaron a golpe, otros llamaron a invadir el país, otros llamaron a no votar, o sea, cada uno tiene una deuda con el país, ¿no? Nosotros creemos que el perfil del candidato presidencial debe ser una persona que tenga específicamente tres cualidades. La primera, unificar a ese 80% que no cree en nadie. Y para unificar a eso tiene que ser un mensaje muy claro dentro de un plan de gestión que mostrarle al país. La recuperación, ¿de qué vamos a hacer nosotros al salir mañana ganamos las elecciones? ¿Qué vamos a hacer nosotros para recuperar la vialidad que está tan destruida? ¿Qué vamos a hacer nosotros para recuperar la industria alimentaria que hoy en Venezuela, casi que el hecho en Venezuela no existe? ¿Qué vamos a hacer nosotros para acabar con esa mala educación que no es solamente desde ahorita, sino que viene inclusive de hace 60 años atrás, donde ni siquiera teníamos un programa de educación propio de Venezuela, sino que comprábamos el reciclaje de Colombia? O sea, esas son las cosas que tiene que tener muy clara nuestro candidato presidencial. Hoy por hoy hay varios perfiles, nosotros estamos estudiando con varios compañeros. Hemos estado conversando con muchos compañeros. ¿Y usted quiere ser presidente también? No, yo quiero acompañar una propuesta sincera para Venezuela, una propuesta. El Centro Democrático hoy quiere acompañar al mejor candidato de todos, al mejor candidato, quiero decir, al que reúna la mayor cantidad de afectos, el que recoja la mayor intención de todos los partidos y sociedad civil que conforman la oposición venezolana. ¿Un Oxider puede ser? Sería interesante. Creo que lo que pasa es que en Venezuela para tener hoy un Oxider, la persona recuerda un mal sabor del Oxider porque un Oxider fue lo que sucedió en el 90, en el 89 y hoy por hoy lo que tenemos es lo que hoy estamos viviendo, que pasó de ser la Suiza de este lado del mundo a convertirse casi en el Haití de este lado del mundo, un país tan rico como el nuestro. Claro que no todo es tragedia, cabe destacar lo que sucedió ayer con la Vinotinto que me parece muy importante e interesante. Y la belleza de la mujer venezolana. Bueno, yo digo siempre en todos lados donde voy que este país es tan noble y tan bueno, Dios fue tan bueno con nosotros, que no solamente nos dio riqueza de por demás, como dicen por allí, sino que nos dio las mejores mujeres, las mujeres más bellas del mundo. Y no lo digo por jactancio, porque eres venezolano y quieres hablar de eso, sino que lo hemos demostrado con títulos. Y que han satanizado también el hecho de denunciar las cosas malas. Entonces ya la gente dice, bueno, no, estás hablando mal del país. No, no, ya va, yo estoy defendiendo mi país cuando denuncio las cosas que están mal hechas también. Es propiciar que las cosas mejoren. Vamos a avanzar porque los temas son, bueno, el tiempo es corto en televisión también. Me decías fuera de cámara que querías tocar un tema muy sensible que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, la agresión, los femicidios. Por favor, ¿qué percepción han tenido en ese recorrido por el país? Bueno, hemos visto las noticias, pero ¿ustedes qué han encontrado? Mire, de verdad que es un tema que me ha impactado mucho. Yo soy una persona que creo mucho. En mi casa me formaron en el respeto a la mujer. Creo que eso es lo fundamental, porque no es solamente decir que tenemos las mujeres más bellas, sino que en Venezuela también tenemos unas mujeres muy inteligentes. La mujer venezolana se caracteriza por ser una mujer trabajadora. Hoy por hoy nosotros vemos que en nuestro país una mujer es totalmente suficiente para salir adelante sola. Yo soy del que pienso que todos somos iguales. Las mujeres y los hombres no tienen ninguna diferencia. Inclusive hay muchísimas mujeres que están mejores capacitadas que nosotros los hombres y hay que decirlo sin ningún problema, porque esa es la realidad. Es complejo. Las mujeres hoy en Venezuela enfrentan dos problemas fundamentales. Se han convertido prácticamente en contadoras y economistas para poder llevar a cabo una economía familiar. Y todos los días se preguntan cómo hacer para que a mi chamo no le falten las tres comidas. Cómo hacer para que mi chamo pueda ir a la escuela. O sea, esas son las cosas que tenemos que resaltar de nuestras mujeres. También cabe destacar el trabajo policial que se viene haciendo con respecto a todos estos casos de asesinato a mujeres en los diferentes estados del país, porque se ha hecho un buen trabajo. Pero creo que lo que se debe hacer aún más es una campaña de concientización para que las mujeres puedan denunciar, porque a veces se ven sometidas a casos, y esto voy a hablar de estados muy rurales como el estado Apure, el estado Varina, el estado Huarico, donde simplemente el matriarcado ha estado muy golpeado porque simplemente se marca por una figura paterna donde nosotros los hombres mantenemos la casa y usted se calla y usted lo que hace. Y eso no es así. Eso es el peor error que ha sucedido en Venezuela. Tenemos que fomentar que nuestra mujer no tenga miedo, que salga adelante, que denuncie esos casos de agresiones, porque esos casos deben ser acabados en Venezuela. No solamente para acabar de una vez con lo que ella está viviendo, sino para evitar que esa persona abandone ese hogar y luego continúe a seguir haciendo daño y daño, y al final es una cadena de destrozos que es lo que ha venido sucediendo. De verdad que ese es un tema bastante importante. Los roles que cumplen las mujeres, madres, como usted dice, administradoras, son las intercesoras del hogar y tienen una gran importancia. Deben tener, por supuesto, un sitial de honor. En eso coincido con usted. Se nos va el tiempo. Comentarios de la audiencia. José Goro Zamora dice, buenos días, primera página. Las oposiciones hablan de unidad nacional, pero cada quien arrima braza para su fogón. Todos quieren ser presidente. Es verdad. La pelea a cuchillo, parece que me quede corto porque dice, hacha y machete cada día es más visible. Bueno, no todos quieren ser presidente. Yo no quiero ser presidente. Yo quiero acompañar al mejor candidato para que Venezuela... Yo no quiero ser... Yo no quiero ser presidente. Yo quiero acompañar al mejor candidato para que Venezuela salga delante de la crisis y pueda levantar la educación. Bolívar Divisa dice, en dichas giras que ustedes vienen haciendo, ¿cómo han visto la reacción del pueblo? ¿Están muy felices, como lo dice el gobierno, o es todo lo contrario? Hablan muy mal del presidente hacia abajo. Bueno, la verdad es que el país no está contento en ningún lado, porque cómo puedes estar contento con un salario que comenzó por 40 dólares y ya va casi por 30, 35. Entonces, esa es una realidad que nunca va a ocupar a la realidad venezolana. Tenemos un ministerio de la suprema felicidad, pero ¿quién es feliz hoy en este país? Otro comentario de Jomar 11 dice, Buen día. Ese pana no le da pena nombrar ese poco de dinosaurios, mazuco, barbosa, corruptos como sus mentores. Da lástima como aún siguen cayendo en los mismos errores, tropezando con la misma piedra. Yo comencé la entrevista y con su perdón y con su respeto, diciéndole chamos, ¿no? Porque somos unos chamos. Pero la percepción que tiene la gente, la política tradicional, los dinosaurios y todo esto que quizá ha llevado al país al momento en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, quiero decir primeramente que ni mazuco ni barbosa son mis mentores, ¿no? Yo creo en una política amplia y democrática. Solamente que hoy el doctor Omar Barbosa es la persona que dirige la plataforma democrática. El doctor Omar Barbosa se ha caracterizado por ser un hombre ampliamente democrático y hoy ha demostrado o está dando indicios de que la nueva plataforma va a ser amplia y están conversando con todos los sectores del país. Bolívar de Ibiza dice, en ese recorrido que ustedes están haciendo por el Estado Zulia, ¿cómo encontraron los hospitales tipo 2, 3 y 4, donde se realizan cirugías como el tipo 4? ¿Están muy equipados, pregunta, o le están solicitando dichos insumos para poder operarlos? No, los hospitales aún están en recuperación. Esa es una gran realidad. Pero hoy están mejor que en la gestión pasada. Eso sí es cierto. Por lo menos Manuel se ha encargado de cambiarle la cara, no solamente a las calles del Zulia, sino que se ha metido muy a fondo con el tema de la asistencia médica. Arturo Granados dice, buenos días, otro partido más para fortalecer al régimen. Así menos habrá un acuerdo para un candidato único para el 2024. Todo lo contrario. Nosotros no somos un partido más de división, no somos un partido que está con uno u otro, somos un partido que nos hemos denominado la bisagra de la oposición porque creemos en el entendimiento y estamos tratando de que se dé un acuerdo. Ramón Ramos, el líder, le pregunta, ¿qué opinión le merece el liderazgo de Juan Guaidó? ¿Qué opina el Partido Centro Democrático sobre la presidencia interina de Venezuela? Bueno, primeramente saludar a Ramón, que es un compañero de Apure, ¿no? Bueno, yo creo que se han hecho algunos avances, no hay que desmeritar lo que viene haciendo Guaidó, pero se pudo haber hecho más, se pudo haber hecho más porque se pudo fortalecer a una oposición desde una instancia que fue de todos y lamentándolo mucho, en el tiempo se fue desgastando y hoy por hoy lo que tenemos es un reducto de un gran apoyo que recibió Guaidó en su momento. Entonces esas son cosas que hay que resaltarlas y hay que decir la verdad. Yandir, lo vamos a invitar nuevamente a otro programa más adelante para ver cómo avanza este acercamiento con los diferentes sectores del país. Gracias por venir a Globovisión. Me decía que quiere que le enviemos un saludo a alguien, con todo gusto. Sí, por supuesto. Hay un amigo en Apure que tiene un programa que se llama Fuera Estrés, el licenciado Lobo, que está muy pendiente de su programa y que es muy seguidor suyo. Bueno, entonces al licenciado Lobo del programa Fuera Estrés en el estado Apure, nuestro cariño, nuestro saludo, nuestro respeto.